Crujiente por fuera y suave por dentro. Haga esta receta y sorprende con el sabor. En una cacerola, agregue 395 gramos de leche condensada, 100 gramos de coco rallado y 2 cucharadas de mantequilla. Encienda el fuego medio y revuelva hasta que espese. La receta detallada y la lista de ingredientes están aquí en los comentarios o la descripción de este video. Transfiera para un recipiente y esparce bien. Cubra con film transparente y déjalo enfriar a temperatura ambiente. Toma un poco del relleno y dale forma de bola. ¿Desde qué ciudad nos estás mirando? Quiero enviarte un gran abrazo. Ahora pon el palillo de esta manera. En una cacerola, agregue 2 tazas de azúcar refinada, 1 taza de agua, 2 cucharadas de vinagre blanco y tinte rojo al gusto. Mezcle todo muy bien. Encienda el fuego medio y deje que hierva. Para saber el punto ideal del almíbar es muy sencillo. Tíralo a un recipiente con agua y si hace un ruido de vidrio roto, significa que está listo. Apague el fuego. Pase las bolas en el almíbar de esta manera y luego ponlo en un molde untado con aceite para que no se peguen. Quiero enviar un gran abrazo a Javier Margarita de Venezuela y a Rosario Montalbán de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en otra receta. Este caramelo de coco es increíble. El relleno es delicioso y el cono está crujiente y seco. Pruébalo, seguro que te encantará. Un beso y hasta la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.